... Buenas noches, finalizamos el día 2 de las Larus Poker Series aquí en el Casino de Mallorca y tenemos al chip leader, Basile André, que ha pasado chip leader con 1.600.000 puntos Toda la noche subiendo y bajando de 200.000 a 1.000.000, a 1.000.000 para abajo, toda la noche así ¿Has tenido unos cuantos encontronazos contra el jugador que tenías a tu izquierda, con Álvaro León? Sí, bueno, tenía 1.000.000, he perdido una mano contra él de 800.000 por un farol mío y bueno, nada, y luego he vuelto a subir ¿Empezaba el duelo? ¿Él te mostraba un farol primero? Primero un farol y ahí me he cabreado un poco y de ahí ya, en la siguiente mano, después de tres o cuatro manos, voy yo de farol y me paga ¿Te caza? ¿Te caza? Sí, o sea, bueno, soy olinda 800.000, me quedo yo con 200.000 y ahí ya me vuelvo abajo Has eliminado a dos o tres jugadores de tu mesa y al final pasas con 1.600.000 el siguiente está con 1.400.000, quedan 24 jugadores para mañana que mañana queda a tranquilizarse o a seguir... Sí, mañana más tranquilo, mañana más tranquilo Hoy ha sido un poco una locura, pero mañana estaré más tranquilo Bueno, pues nada, te esperamos mañana a partir de las seis donde finalizaremos el torneo y veremos a ver si este chico o a ver quién es el que se lleva el trébol y la entrada para el sit-and-go en Madrid Bueno, pues nada, buenas noches y a descansar para mañana Bueno, pues nada, buenas noches